Buenas tardes a todos. Gracias por unirse a nuestro evento. Mi nombre es Diego Forero, soy profesor de la Fundación Alcitaria de la Ariandina y hoy estaremos en este webinar, que es el tercero en una serie de tópicos relacionados con el manejo de datos a través de Latinoamérica. Antes de iniciar vamos a tratar algunos temas generales sobre RDA, que es una comunidad global de más de 12.000 personas de 148 países, como vemos ahí. Ahí se trabaja en grupos de trabajo, en grupos exploratorios de interés y también comunidades de práctica, con los números que ustedes ven allí, donde hay un número importante de estos grupos. También, hablando un poco más sobre RDA, hay grupos nacionales, como ustedes ven ahí, 30 grupos. También hay cinco regiones que contribuyen, como ustedes ven allí, Australia, Canadá, también Francia y Estados Unidos. Y RDA Estados Unidos es una de estas regiones con más de 2.650 miembros. En este contexto se ha venido trabajando en esta serie de webinars, colaboraciones a través de Latinoamérica, en colaboración con RDA Estados Unidos. Adicionalmente, también, comentando, hay una serie de organizaciones que también se contribuyen, como estamos viendo ahí. Para aquellos que estén interesados, habrá un certificado de participación que pueden solicitar, completando el formulario que se encuentra allí en el enlace y que ustedes pueden diligenciar. También, como todas nuestras presentaciones en el día de hoy serán en español, pues no habrá subtítulos y muy seguramente nuestro público estará principalmente desde lo hispano parlante. Aprovechamos para agradecer al comunidad que ha venido apoyando desde diferentes países, como ustedes ven, en el cual está también Gabriela, entre otros, donde hemos venido trabajando en estos temas, de cómo la ciencia abierta y el manejo de datos en ciencia abierta tiene que ver con, desde Latinoamérica y esa colaboración con Estados Unidos. También, también para contarles que tendremos un próximo webinar sobre aspectos éticos de datos abiertos que estaremos compartiendo posteriormente con ustedes y que se tiene planeado para enero del 2023. Con eso, con eso, entonces, le doy la palabra a Gabriela. No sé si quieres que te, acá tú sigues, ¿cierto? O prefieres tú compartir allá? ¿Cómo prefieres? No te escuchamos, Gabriela. Perdón, no, este, bueno, es, este, yo, yo voy a compartir, si quieres. Sí, voy a dejar de eso, voy a dejar de compartir y entonces te explicamos. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas tardes, mucho gusto de, de tenerles por aquí. Mi nombre es Gabriela Pino, yo trabajo como asesora académica de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional, aquí en Costa Rica, y voy a ser la moderadora del, del, del webinario de hoy. Eh, es un placer para mí presentarles a las dos personas invitadas este día, de que van a tratar el tema de sus experiencias, eh, respecto a los principios FER, en investigación y en gestión de datos. Eh, iniciaremos con una breve introducción de mi parte, eh, para contextualizar, las presentaciones que vamos a tener hoy, eh, y luego, eh, vamos a tener la participación del doctor Óscar Figueroa, desde su experiencia en México, con respecto a, al contexto de FER, en la investigación y, el, el tema del, digamos, aplicado también al tema de pueblos originarios, y posteriormente tendremos la participación del profesor Washington II, eh, de Brasil, en temas de FER aplicados a su experiencia en la gestión de repositorios, en el caso brasileño. Entonces, eh, inicio, nada más con esta brevísima introducción, con respecto a, al tema de los datos FER. Eh, sabemos que la investigación, ¿verdad?, contribuye al desarrollo social, a la mejora de la calidad de vida de las poblaciones. Pero, ese accionar investigaciones. Pero, ese accionar investigativo, también nos lleva a la necesidad de hacerlo de forma ética, de forma justa. Y, ¿verdad?, y es sobre esto que los principios FER se senta. Eh, y esta forma, esta reflexión sobre cómo hacemos esta investigación, no solamente incluye el tema del diseño y cómo ejecuto la investigación, sino también el destino que tienen mis hallazgos, los resultados, los resultados, los productos, incluyendo los datos que les respaldan. En ese sentido, vamos a entender que datos de investigación es precisamente este registro, ¿verdad? Tomo esto de, de lo planteado por la CEPAL. El registro de lo observado. Y el registro dispuesto de tal forma que yo puedo utilizarlo para hacer mis análisis. Eh, y entonces, ¿qué quiere decir? Que los datos son recolectados, son observados, y son creados como estructuras para poder ser analizados, y para, de ahí, poder yo tener mis hallazgos, mis resultados. En este sentido, eh, investigadores del mundo, en un momento dado, empezaron a reflexionar sobre cómo hacemos que estos datos también tengan este carácter justo, ¿verdad? Y es cuando se habla de los principios FER, ¿verdad?, por sus siglas en inglés, ¿qué significa el que los datos que yo produzco de una investigación en este sentido de ciencia abierta, en este mundo de la ciencia abierta, puedan ser encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables? Bueno, con esta introducción, quisiera entonces, eh, introducirles a la primera, a nuestro primer, eh, invitado a este panel. El doctor Oscar Figueroa Rodríguez, él es del Colegio de Postgraduados del Campus Montesillo en México, eh, originario de Texcoco, del Estado de México, mantuvo, el, estuvo, obtuvo un título de ingeniero agrónomo con especialidad en sociología rural en la Universidad Autónoma de Chapingo, una maestría en desarrollo rural en el Colegio de Postgraduados del Campus de Montesillo, y tiene un doctorado en desarrollo internacional de la Universidad de Riden en el Reino Unido. Cuenta con estudios en procesos de innovación rural del ICRA, de los Países Bajos, y en planeación estratégica para la administración pública en el INAP de México. Actualmente es profesor investigador asociado del Programa de Estudios de Desarrollo Rural del Campus Montesillo, del Colegio de Postgraduados, el Colpus, donde participa con el Grupo de Investigación para la Planeación y Evaluación de Recursos y Programas. Es profesor de Cátedra de Desarrollo Territorial, Planificación Estratégica para el Desarrollo Rural, y entre sus temas de investigación están la planificación estratégica, la planificación participativa, la evaluación de planes, programas y proyectos, y el desarrollo territorial, y la soberanía indígena de los datos. Entonces, muchísimas gracias, y cedo la palabra al profesor Oscar. Muchas gracias, Gaby. Me escucho bien y se ve mi pantalla en modo de presentación completa. Perfectamente, perfecto. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, Gaby, y también nuestros colegas de RGA en US, que nos permiten compartir estas experiencias, ¿no? Bueno, el día de hoy yo les voy a comentar un poco sobre la experiencia que hemos tenido con respecto a lo que llamamos la soberanía de datos indígenas, y de manera particular un planteamiento que hemos hecho como parte de una alianza global para la soberanía de datos indígenas internacional de una suerte de principios que acompañan los principios FAIR y que llamamos los principios en inglés, las siglas son CARE, en español CREA, ¿no? Ya ahorita les comentaré al respecto. Pero parto justamente de esta primera noción que ya nos ha comentado Gaby, con respecto a la relevancia propiamente de los principios FAIR, ¿no? Que nos plantea justamente en un escenario ideal, ¿no? Este, la relevancia de que tengamos desde esta óptica de la ciencia abierta, la oportunidad de poder intercambiar, compartir, utilizar, bueno, todo lo que estos principios FAIR plantean, los datos como fuente primaria para poder incrementar el conocimiento, ¿no? Finalmente, desde el espíritu que tenemos como investigadores, investigadoras, en el contexto del quehacer científico, pues, la resolución de ciertos planteamientos de problemáticas de investigación, pues, está ciertamente orientado a eso, a la generación de conocimiento y a conocimiento que pueda ser relevante en diversos contextos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto que les presento aquí en esta lámina, me resulta a mí bien importante porque los datos son la base de todo. A partir de los datos y a través de procesos de sistematización, depuración, integración, creación de bases de datos, etcétera, generamos información. Es decir, la información no es otra cosa más que los datos con un cierto arreglo, una estructura, etcétera, que va a poderse utilizar a través de procesos de razonamiento, ¿no? Este, el análisis o la síntesis, cualquiera que sea, es decir, ya sea inductivo, deductivo, este, analítico, sintético, como ya señalé, para generar conocimiento, ¿no? Es todo este proceso en el que hacemos una serie de, pues, abstracciones y demás para poder tener, llegar a conclusiones, presentar hallazgos, etcétera, ¿no? Y esta es una cosa interesante también acá, en esta transición entre información y conocimiento, porque aquí en esta transición es en donde se da el proceso de interpretación también, ¿no? Es decir, yo puedo tomar los datos que haya generado alguien en el contexto tal y después interpretarlos desde mi propia óptica, desde mi propio contexto, desde mi propio etcétera, ¿no? Eso no es necesariamente malo. Tener diversas perspectivas siempre contribuye a generar nuevos paradigmas, ¿no? La cuestión está a veces, de manera particular, cuando hablamos de datos indígenas o de datos relacionados con elementos primariamente correspondientes a pueblos indígenas, a comunidades con ciertas condiciones de marginación, etcétera, y a hacer una interpretación que pueda no ser la apropiada. Esa es una de las cuestiones que nos resulta muy importante desde este enfoque, ¿no? Entonces, por eso lo planteo relevante, esta cuestión de los datos, la información y el conocimiento, sí, que los datos los podamos intercambiar, que los podamos reusar, todo lo que los principios FAIR señalan, de entrada nos parece excelente, ¿no? La cuestión es, para el caso particular de los datos que corresponden a los pueblos indígenas, siendo estas comunidades que han sido históricamente marginadas, que han pasado por procesos, pues, de colonización, de extracción, de marginación, finalmente, es en donde puede resultar un poquito más sensible, ¿no? Tampoco estamos diciendo que no deban compartirse, ni mucho menos, ¿no? Pero sí hacerse de una forma en la que éticamente, ¿no? Este, con responsabilidad, podamos generar a través de estas mejores condiciones para los dueños de los datos, los y las, ¿no? Es decir, las comunidades indígenas. Aquí hago una pausa para señalar justamente el del concepto de datos indígenas, o bueno, para aterrizarlo hacia soberanía de datos, cuáles son los datos indígenas, ¿no? Esta es otra cuestión también que me resulta relevante, porque comúnmente pensamos en datos como cuantitativo, ¿no? Los números, las bases, etcétera, ¿no? Pero también, ciertamente, esos son datos, por supuesto, existen datos de naturaleza cualitativa, datos relacionados con cuestiones culturales, con cuestiones de percepción, con elementos sociales, con tradiciones, con cultura, etcétera, ¿no? En el caso de los datos indígenas, vamos a señalar aquí que estos datos son cuantitativos y cualitativos, datos relacionados en cualquier formato que se encuentren, que generen algún impacto en los pueblos indígenas, ¿no? En sus comunidades, en las naciones, en las tribus, como sea que son referidos en los diversos países donde existen poblaciones indígenas a nivel individual, a nivel de la comunidad, a nivel colectivo, ¿no? Como pueblo en términos generales, ¿no? Datos sobre sus recursos, sobre su territorio, sobre recursos naturales, tierra, agua, geológicos, relacionados con elementos territoriales, los sitios sagrados, la ubicación de ciertos recursos en el territorio, como las plantas, etcétera, ¿no? Datos como individuos administrativos, legales, de salud, sociales, comerciales, productivos, etcétera, y datos como pueblo o como nación o como comunidad, ¿no? Aquí es un poquito más evidente el tema de la cultura, de las tradiciones, elementos de esta naturaleza, ¿no? A esos, vamos a llamar datos indígenas, ¿no? Y el concepto de soberanía de datos indígenas apunta hacia precisamente el derecho que tienen los pueblos indígenas, particularmente como punto de, digamos, de partida al control de sus datos, ¿no? Lo señalamos aquí como gobierno, derivado del concepto de gobernanza, justamente, es decir, que tengan la oportunidad de participar de la toma de decisiones a partir de sus datos, de la forma en la que se usan, de por lo menos tener una opinión informada con respecto a la forma en la que se están haciendo interpretaciones a partir de sus datos, de cualquier elemento, ¿no? Hay algunas que pueden ser muy evidentes sobre las cuales quizá no exista mucha controversia, ¿no? Como interpretaciones de datos relacionados con recursos físico-geográficos, ¿verdad? Pero con respecto a la forma en la que se hacen las cosas, tradición, cultura, etcétera, el uso del idioma y demás, ahí sí puede haber ciertos elementos de interpretaciones que no puedan resultar apropiadas, ¿no? Sobre las cuales debería tener, entonces, cierto control los propios pueblos indígenas, ¿no? Decimos, entonces, que es el derecho de los pueblos indígenas justamente para la recolección y el uso de sus propios datos y tener también cierta voz con respecto a la forma en la que se está haciendo la interpretación de los mismos, ¿no? Se deriva, entonces, de derechos inherentes con relación a estos procesos de gobernanza de los pueblos, de sus territorios, de sus recursos. Tiene su génesis en tradiciones, roles, responsabilidades, ¿no? Y evidentemente entra en un marco de derechos, ¿no? Derechos humanos que vienen presentados en diversos instrumentos legales, en la declaración de la UNDRIB y en algunas otras a nivel internacional y a nivel nacional también. En el caso mexicano está claramente establecido en el artículo segundo constitucional, del cual ha habido un amplio debate, ¿no? Con respecto a los derechos de los pueblos, a la autodeterminación, ¿no? Básicamente, en grosso modo, ¿no? Al poder tomar tus propias decisiones, ¿no? Y las decisiones fundamentadas en tus datos, quizá, desde tus propias interpretaciones, ¿no? Bueno, con referencia a los pueblos indígenas. El conocimiento pertenece, entonces, al colectivo y es fundamental para la identidad de los pueblos indígenas. Entonces, señalamos que existe una interdependencia entre procesos de reconstrucción de los pueblos indígenas, de su propia gobernanza, de su soberanía, y que, si evidentemente implican la capacidad de tomar decisiones apropiadas, informadas, etcétera, pues los datos juegan un papel fundamental. Y entonces, la soberanía de datos indígenas se vuelve un concepto relevante. ¿Esto qué implicaciones ha tenido y puede tener? Y regresando un poco a desde la óptica del quehacer de las comunidades científicas, ¿no? Un servidor, yo desde los noventas estoy haciendo trabajo de campo como asistente de investigador en comunidades marginadas, como sociólogo rural, en temas de desarrollo rural, pues trabajo en las zonas, mi experiencia es toda en zonas rurales marginadas de México y desafortunadamente hay una total coincidencia entre estas zonas rurales marginadas y las zonas donde habitan los pueblos indígenas. Es decir, en México, los pueblos indígenas se ubican principalmente en zonas rurales de alta marginación, ¿no? Por lo tanto, bueno, desde entonces estamos haciendo trabajo de investigación con comunidades indígenas desde un enfoque de desarrollo que, bueno, este es otro tema de desarrollo de bienestar, etcétera, ¿no? Pero finalmente, la forma en la que nos hemos relacionado para la forma en la que comúnmente llegamos entes, instituciones, investigadores, desde fuera a extraer datos finalmente, en ocasiones se avisa, en ocasiones solamente se avisa, en otras se da una explicación, poco a poco eso ha venido mejorándose en términos de una práctica relacionada con justamente el involucramiento de las comunidades en, ¿no? Hoy en día no hacemos una investigación en campo con comunidades indígenas si no la consensamos con la asamblea comunitaria, con las familias, etcétera, ¿no? Pero antes era muy común que pues ibas, avisabas a la autoridad a nivel local, esta es la presidencia municipal, quizá a quienes estuviesen como representantes en las localidades y hasta ahí, ¿no? Y eso, bueno, con estos temas relacionados con desarrollo, en donde voy y mi unidad de estudio, de análisis son los individuos o las comunidades, es decir, que tengo que aplicar entrevistas, ¿no? Pero en el caso de que esté estudiando recursos naturales, la gente iba y a veces sin avisar, se metía, sacaba datos, tomaba muestras, se llevaba especímenes, se llevaba germoplasmas, se llevaba etcétera, ¿no? Y así fue como eventualmente se ha ido haciendo y ampliando un proceso de extracción, ¿no? Es impresionante cuando uno revisa de repente datos en el caso mexicano de cómo existen recursos mineros, por ejemplo, en ciertas zonas, porque además estas zonas de alta marginación también coinciden con zonas en donde existe alta biodiversidad. en el caso mexicano el tema de la tenencia de la tierra es a estos se les consideran propietarios sociales, ¿no? Existe la figura del ejido y de la comunidad que es comúnmente lo que tienen las comunidades indígenas y es propiedad social y esta propiedad social se mantiene justamente en ese sentido como con una áreas muy amplias de propiedad comunal. Es decir, que no está parcelado y que no le pertenece a un individuo en particular sino a la comunidad en su conjunto, ¿no? Entonces, ahí hay mucha biodiversidad, hay mucha riqueza y entonces en estas áreas, en estas regiones les decía que resulta sorprendente a veces enterarse que existen estudios donde hay ya se han obtenido datos con los que se determina que hay por ejemplo yacimientos minerales de cierto tipo que son susceptibles a ser explotados y que de repente no se comparte esta información con las comunidades, ¿no? Y entonces cuando llegan los megaproyectos y les dicen no, pues te vamos a dar tanto, etcétera sin darles muy bien la información y evidentemente obteniendo una ganancia que es muchísimo más elevada que lo poco que les pueden dar a las comunidades, ¿no? Hay varios amplios sentidos al respecto de esto El conocimiento entonces indígena que parte de su dato tiene amplios retos y oportunidades, ¿no? El principal de ellos yo me atrevo a decir es la cuestión la transmisión de los mismos o sea cuando uno piensa en cuáles son las herramientas que tienen para poder plantear cierta propiedad al respecto, ¿no? Inmediatamente piensa en patentes pero existen otras figuras que pueden utilizarse al respecto, ¿no? Y que cuando vas a las comunidades te das cuenta que muy pocas cosas están registradas es decir no hay una documentación precisa con respecto a a cómo por ejemplo se colectan las hierbas y se hace práctica herbolaria o los curanderos o los chamanes o con respecto a ciertas tradiciones etcétera ¿no? Es decir la transmisión es comúnmente oral y eso pues evidentemente genera una cierta limitación a la hora de querer hacer o de concretar ciertos elementos de protección de los propios datos ¿no? Entonces ese es un elemento importante también señalamos en ese sentido limitaciones relacionadas con las capacidades técnicas y con el manejo y la sistematización lo técnico se refiere a bueno empezando por el acceso a tener un equipo de cómputo a internet a plataformas en las que pueda compartir bajar datos etcétera y por otro lado el conocimiento que se requiere para usar estos equipos por un lado y para entender los datos ¿no? la manera de interpretarlo y más importante de utilizarlo para tomar decisiones ¿no? Estos son dos elementos muy importantes necesarios de fortalecer cuando hablamos de este tipo de datos en comunidades indígenas ¿no? Bueno a nivel global lo que hemos estado haciendo para como compromiso hacia la soberanía existe ya toda una serie hay un grupo en RDA Existe el grupo está integrado por colegas que forman parte de redes nacionales que también ya existen algunas muy sólidas como la red de Nueva Zelanda hay una red australiana en Estados Unidos también Canadá ¿no? Principalmente los países Kansas a mí me sorprendió cuando les conocí me interesó mucho el tema y demás pero darme cuenta que no existía una serie de redes similares en Latinoamérica ¿no? En el caso mexicano en particular el concepto ni siquiera ¿no? Si estábamos en un momento en el que y aún está vigente este debate sobre la ley de consulta ahora se ha aprobado una ley de protección de la biodiversidad y el patrimonio cultural hay una ley de semillas que también incluye elementos relacionados con el cuidado de estos elementos en tanto recursos genéticos etcétera ¿no? Pero bueno si es un tema sobre el que queremos este hacer mayor promoción generar mayor trabajo en red y justamente pues para avanzar esta esta propuesta y que finalmente se beneficie estos sean los propios pueblos y comunidades indígenas ¿no? En ese sentido formamos parte de la alianza global de datos indígenas y planteamos los principios en inglés bueno hicimos el grupo comúnmente nos reunimos y este comentamos en inglés se crearon los principios CARE en inglés en español les llamamos CREA ¿no? los principios CREA para la gobernanza de datos indígenas y se los presento acá el primero es control la autoridad para controlar básicamente reconocer los derechos e intereses de los pueblos indígenas los datos para su gobernanza y la propia gobernanza de los datos ¿no? Esto finalmente a lo que nos invita es que el derecho inherente que decíamos anteriormente que tienen los pueblos indígenas sobre sus datos ¿no? La responsabilidad si voy a tomar los datos y los voy a utilizar debo hacerlo de forma positiva de forma pues que permita generar relaciones positivas que amplíe capacidades y que a su vez también respete las cosmovisiones los idiomas y demás de los propios pueblos indígenas ¿no? La cohesión ética minimizar daños maximizar beneficios no utilizarla para hacer interpretaciones que puedan estigmatizar o generar algún daño a las propias comunidades de una manera justa y pensando en las futuras generaciones y finalmente el aprovechamiento por el beneficio colectivo ¿no? Es decir si básicamente si hay alguna suerte de dignidad con respecto a pues también tiene que haber en un proceso de repartición justa un reconocimiento a los pueblos indígenas como dueños de y que esto promueva desarrollo inclusivo que promueva innovación que mejore la gobernanza el compromiso ciudadano y por supuesto los resultados equitativos ¿no? Estos los estamos implementando estamos haciendo ejercicios para revisarlos ya en términos específicos actual en la actualidad me han invitado a mí a ser parte del comité para la actualización del catálogo de todos los indígenas en México por parte del INPI y es el Instituto Nacional de los pueblos indígenas y estamos pues justamente promoviendo que esto sea un enfoque importante ¿no? de la manera en la que se presenta desde la auto percepción de los pueblos indígenas varios elementos ¿no? utilizando sus datos y bien pues creo que hasta aquí yo lo dejo muchísimas gracias por su atención y le dejo la palabra a Washington Muchísimas gracias Oscar muy interesante siempre y muy importante especialmente para para países como los latinoamericanos con esas alta cantidad de población indígena entonces ahora procedo a presentar al segundo invitado el profesor Washington II del Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología Libisit de Brasil él tiene un doctorado y una maestría en informática de la Universidad de Brasilia con una pasantía de doctorado Sandwich en el King's College de Londres es coordinador técnico del área de tratamiento análisis y difusión de la información científica del Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología Libisit MCTI es miembro y coordina proyectos y comités en las áreas de Open Science Data Science es líder de laboratorio y grupo de investigación de ecosistemas de investigación científica de Brasil en la PSVR y sus áreas de interés en investigación incluye métodos formales repositorios digitales abiertos repositorios de datos científicos interoperabilidad entre sistemas abiertos de información ciencia abierta y ciencia de datos entonces sin más cedo la palabra a Washington mucho gusto muchas gracias Kaby muchas gracias agradezco muchísimo la organización de este webinario yo voy voy a hablar en portugol si no entienden después puedo intentar hablar en mejor espacio para algunas dudas que pueden surgir entonces yo voy a empezar mi presentación yo creo que ya están viendo mi pantalla bien yo voy solo primero quería agradecer también la presentación de Oscar fue muchísimo interesante y ya facilitó mucho mi vida en mi presentación entonces yo voy solo a intentar puntuar algunas experiencias que tenemos en Brasil acerca de la interoperabilidad entre sistemas de información y también de la mantenimiento de datos de investigación y como estamos creando una red de repositorios de datos de investigación en Brasil lo que pasa es que tenemos que crear una infraestructura informativa abierta y los principios más que nada son de acceso a esa infraestructura que esta infraestructura sea segura de seguridad y que podemos hacer preservación de los datos y las informaciones que son almacenadas aquí tenemos que adoptar tecnología adecuada a la infraestructura que le dejamos construir y también tenemos que tener capacitación para operar y usar esta infraestructura de manera correcta y eficiente y uno de los principios que deben ser seguidos para estas infraestructuras y que sintetizan mucho de las 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 directrices que tenemos que seguir para eso son los principios FEP entonces ya fue hablado los principios FEP sintetizan la idea de que los datos tienen que ser localizables tienen que ser accesibles interoperables y utilizables y tenemos otros principios también muy interesantes por ejemplo los principios trust donde tenemos que aplicar la transparencia de los datos la responsabilidad de la construcción y mantenimiento de estos datos la atención al usuario porque muchas veces tenemos como foco otras instancias del ecosistema pero el usuario es el objetivo final de las plataformas de los sistemas estas infraestructuras tienen que ser sustentables entonces tenemos que prestar atención en la sustentabilidad y tenemos que tener también una tecnología adecuada a cada sistema que vamos a desarrollar y también hay distintos tipos de datos entonces tenemos los datos aquí hice una clasificación en datos desde la investigación acerca de la investigación y para la investigación es porque tenemos estos tres tipos en Brasil muy bien definidos y yo pienso que los datos de investigación son aquellos que fueron generados en un proyecto de investigación entonces son los datos que un investigador o un cidaduano hace la cual se hace para la ciencia cidaduana pero es un contexto de un proyecto de investigación y estos datos tienen que ser almacenados en el repositorio y tratados y tienen que hacer el tratamiento de esos datos la descripción de esos datos para que puedan ser reutilizados pero hay también los datos sobre la investigación que son los datos que trazan información sobre cómo la investigación ocurre son los registros de defensa de test y instalaciones son los registros de proyectos de investigación todo el ecosistema de la investigación tiene que ser documentado para después extraer indicadores y estos indicadores son objetos de otro tipo de sistema que son como los observatorios de ciencia tecnología y innovación estos son los datos para la investigación entonces son datos que pueden ser utilizados para la investigación científica pero tienen otro propósito son como datos para extraer indicadores extraer información para tomada de decisión entonces son datos distintos entonces nosotros en Brasil estamos construyendo tenemos diversos grupos de trabajo un de esos es en RDA en Brasil que es un working group en RDA RJ y es uno de los grupos que muchas veces las personas que trabajan en estos grupos tienen intercesión con otros grupos y yo participo de más de uno de ellos entonces voy a presentar algunos que tenemos el otro es GoFed Brasil también que tiene una estructura de trabajo y un manifesto de colaboración entre distintos actores en Brasil después tuvimos dos grupos de trabajo en Open Government Partnership que es una iniciativa de parcería para el gobierno abierto en principio en 2018 hasta 2020 para establecer mecanismos de gobernanza de datos científicos para el avance de ciencia abierta en Brasil entonces fue un grupo de trabajo muy interesante que generó muchas alianzas y colaboraciones y muchos de los resultados que tenemos hoy fueron planteados en este grupo este tiempo éramos más jóvenes y más levianos pero seguimos trabajando entonces ahora en 2021 empezamos otro trabajo en Open Board Partnership que fija la transparencia en la ciencia son los nuevos mecanismos de avaliación para el avance de ciencia abierta entonces acá tenemos otro enfoque del tratamiento de los datos aquí datos sobre la investigación son datos que tenemos que tener para hacer métricas e indicadores sobre la ciencia para poder sobre nuestros indicadores no tenemos que comprar relatorios reportes de indicadores de las mismas empresas que son contra la ciencia abierta entonces nuestra idea es que la evaluación como por ejemplo es declarada en la declaración de San Francisco tiene que ser más justa más fair en relación a a a ciencia abierta porque hoy la evaluación en Brasil es muy involucrada y la ciencia cerrada y nosotros ciudadanos pagamos mucho por eso entonces estamos en el trabajo de construir nuevos mecanismos para la evaluación y también mantenemos nuestro portal brasileño de publicaciones y datos científicos en acceso abierto este portal tiene como 4 millones y 100 mil itens y puede ser acesado en este enlace o asbr.vict.br y es un portal que hace parte de la referencia un poco más adelante y agrega recursos de repositorios de datos repositorios de publicaciones revistas científicas bibliotecas y tesis y disertaciones por todo el Brasil muchas instituciones como 500 instituciones participan de oasis BR y estas instituciones tienen estas revistas estos repositorios bibliotecas y disertaciones y oasis BR além de ser un agregador de la información científica también es una ventana para interoperabilidad con otros sistemas regionales e internacionales un de ellos es el portal de la referencia que agrega los países los portales de los países de la región entonces y vía la referencia llegamos a Open Air que es el portal de ciencia aberta europeo también tenemos una colaboración con la red de Portugal que es opera muy muy semelhante a oasis BR y vía nuestra biblioteca digital de tesis y disertaciones somos también tenemos también una colaboración con la network digital library of disertations que hace la interoperabilidad con nuestro consorcio nacional de disertaciones hasta el consorcio internacional que es manejado por ND LTD y aquí solo un ejemplo de las fuentes de cosecha que tenemos para las BR entonces los puntos rojos son las bibliotecas locales de tesis y citaciones los verdes son los repositorios repositorios publicaciones científicas y los azuis son las revistas electrónicas de acceso abierto tenemos que adicionar un nuevo mapa aquí que des respeito a los repositorios de datos de investigación tenemos pocos repositorios agregados por el sistema pero la red de repositorios de datos de investigación está creciendo tenemos como 11 repositorios de investigación y hay otros en construcción entonces la red la referencia es formada por 12 países de la región de la latino américa más españa también hace parte de la referencia y portugal tiene una colaboración con la referencia más en ámbito tecnológico es una red muy importante políticamente para nosotros en latino américa y también hace além de políticas también la plataforma la referencia es utilizada un software que utilizado para generar oasis BR y también es utilizado más adelante voy a exponer eso para nuestro sistema de investigación científica brasileña que estamos construyendo ahora mismo que se llama BR-CRIS yo voy a hablar sobre eso adelante también tenemos también una nación en parcería con otras instituciones brasileñas llamada conciencia es un consorcio para la ciencia aberta que es liderado por CNPQ CNPQ es la principal agencia de financiación brasileña a nivel brasileño y también tenemos como parcero la RNP que es la red nacional de ensino y pesquisa entonces este consorcio fue formado principalmente para atribuir dos para repositorios de datos de investigación pero está expandiéndose para otras acciones relacionadas a ciencia aberta por ejemplo en aquello compromiso con la ORP la Open Government Partnership nosotros estamos construyendo un observatorio de la ciencia aberta para poder asiliar la avaliación basada en la ciencia aberta y esto será como suporte del consorcio con ciencia tenemos otras organizaciones participantes también del consorcio y está también creciendo tenemos ya un repositorio de datos de investigación para CNPQ que fue construido en parcería en colaboración entre CNPQ y mi institución y afiliación y tenemos también ya un repositorio de datos de investigación para Invict llamado Aleia el repositorio de CNPQ es llamado Lattis Data y también hicimos un año atrás una llamada para apoyo de la construcción de cuatro repositorios institucionales de datos de investigación y ahora estamos expandiendo eso también para más cuatro o cinco instituciones que deben adentrar al grupo en el próximo año de 2023 ahora me gustaría hablar un poco de BR3 porque todo que estamos hablando está muy enfocado en los datos y las informaciones de la investigación pero hay un ecosistema por detrás de los resultados de la investigación que tienen como base las infraestructuras laboratorios equipamientos donde la investigación es realizada los investigadores las agencias de financiación los proyectos de investigación y las organizaciones donde esos proyectos son realizados entonces tenemos un proyecto de ejecución llamado BR3 que pretende construir un sistema de información en ámbito nacional que va a establecer un grafo de colaboración entre todos estos agentes del ecosistema de investigación científica y estamos avanzando mucho en eso también con la ayuda de la referencia entonces la referencia la plataforma la referencia permite que hagamos la agregación información científica de distintas fuentes y distintos formatos y estándares de agregación entonces estamos utilizando el estándar serif como base pero con un mapeo para la ontología vivo que hace que podemos exponer estos datos también en un sistema muy interesante de código abierto llamado vivo este software entonces hacemos la agregación de los datos en el formato serif en la referencia entonces exportamos eso y mapeamos para el formato de RDF y después exportamos eso para vivo y de vivo conseguimos visualizar la información y también hacer consultas y también algunos gráficos algo muy interesante además estamos también trabajando en la construcción de un identificador persistente descentralizado basado en blockchain entonces ese identificador utiliza una ya un estándar muy conocido que es ARC que archival service key pero ninguno había implementado este estándar persistente para infraestructuras con blockchain entonces ya tenemos una prueba de concepto lista y debemos publicar eso mucho en las próximas semanas para la comunidad es ainda un proyecto en andamiento pero hay avances que pueden ser compartidos también empezamos justo ahora la creación de una infraestructura de tipo lago de datos que va a auxiliar tanto el proyecto BICRIS cuanto el proyecto de la construcción de una red de datos de investigación esto es importante porque nosotros percebemos que es muy difícil trabajar grandes volúmenes de datos con las infraestructuras que tenemos por eso estamos construyendo esta infraestructura de datos para trabajar un gran volumen y procesar gran volumen de datos hasta podemos exportarlos a plataforma la referencia a repositorios de datos de investigación esta es la idea de este proyecto después también ahora solo para concluir entonces nosotros estamos muy enfocados en trabajar dejar de trabajar con una infraestructura centralizada que es en general la primera cosa que todos pensan en hacer crear un único repositorio una única infraestructura que abarque toda la información que necesitamos trabajar para trabajar con una infraestructura descentralizada donde cada repositorio cada base de información puede hablar con su oficino y ahí estamos muy enfocados en seguir esta filosofía y para concluir nosotros vemos que la importancia la gran fortaleza que estamos construyendo está en la cooperación en las instituciones brasileñas y la construcción de redes de colaboración también tenemos enfocado en la creación de políticas nacionales regionales e internacionales que dialogan entre sí para nuestros sistemas y que respeten los principios que tenemos que seguir como los principios FED los principios trust y otros principios que tenemos que atentar también tenemos trabajado mucho en la creación de materiales de información y entrenamiento y también en el desarrollo de modelos estándares herramientas de cargación tratamiento recuperación y visualización de datos y la información de la información bien era eso no sé si fue muy rápido pero era eso que quería compartir con ustedes muchísimas gracias Washington muy interesante este he de confesar que no conocía estos principios trust pero efectivamente la uno de los objetivos de este webinario era precisamente dar a conocer este no solamente las experiencias sino todas las implicaciones que tiene desde la ciencia abierta el tema de la gestión de datos abiertos datos justos datos que que nos lleven a compartir y a democratizar el conocimiento bueno muchísimas gracias a Washington y a Oscar tenemos unos pocos minutos si alguna persona tiene alguna pregunta ustedes lo que pueden hacer es este preguntar pero por preguntas y respuestas verdad no estarían habilitados para el chat de todas maneras si tienen alguna pregunta posterior pueden enviarla al correo que se les envió la invitación bueno si Diego si gracias mientras escuchamos de pronto leemos alguna de tus preguntas una pregunta breve para nuestros invitados y es algo que se mencionó y sabemos que es algo muy importante es qué recomendaciones de pronto de manera breve tendrían sobre cómo incluir la ciencia abierta en los procesos de medición en los procesos de medición de evaluación de reconocimiento investigadores porque sabemos que es un tema clave para nuestro Latinoamérica como como guste tenemos que tomar en cuenta también el proceso de evaluación porque si no no hay una evaluación justa que lea en cuenta la abertura de los datos de investigación la abertura de las publicaciones de modo correcto también porque los consorcios comerciales también hacen muchos joguetes por ejemplo transfieren el déficit que tiene de arrecadación de inversión en la pago por acceso para ahora pago para publicación con las taxas de APC entonces los gobiernos tienen que tener en cuenta eso en el proceso de evaluación de los investigadores y de las instituciones para que no fiquemos queremos ainda reféns del sistema comercial entonces cuando hacemos estos sistemas que mapean el ecosistema de investigación y puedan hacer medidas del desempeño de la investigación nosotros tomamos poder de estas informaciones y podemos hacer indicadores no solo sobre el mainstream como Web of Science o Scopus o hasta Google Scholar y tomamos poder a eso para hacer nosotros mismos indicadores por nuestros datos que nosotros producimos entonces yo creo que es muy importante tener sistemas como CRIS para tener esta visión y poder nosotros mismos evaluar nuestra ciencia y hacer nuestro enfoque en la ciencia aberta y no en la ciencia cerrada Gaby hay una pregunta en el chat esta es una pregunta para Oscar y dice que si puede mencionar ejemplos de aplicación de datos indígenas y su impacto en la toma de decisiones y o de comunidades ¿verdad? gracias si hay algunos ejemplos en términos de cómo el uso apropiado finalmente beneficia a las comunidades por ejemplo en el caso de algunos el uso particularmente en México creo que que hola Oscar try turning off your video you're cutting out hola no te escuchamos bien Oscar si de pronto con solo sonido si de cámara te podemos escuchar mejor si te escuchamos mejor gracias en fin un caso específico que es finalmente un recurso digamos genético que es una variedad de Chile que se usa de cierta forma en una región indígena en México para producir una salsa esta salsa ya se estaba comercializando con este nombre chintexte se llama y lo que logramos fue generar a partir de justamente esta concientización y el uso digamos de elementos o herramientas que existen como la marca colectiva y demás que pudiesen retener las comunidades la propiedad no esto es solo digamos ejemplo grande gracias si bueno este no sé si hay dos preguntas más pero no sé megan megan do we have a little bit more time for because there is another question yeah what we can do is we can get the answer to that question and we'll send it to everybody ok perfect and the thank you letter next week ok si hay una pregunta más pero en este momento no tenemos ya espacio entonces vamos a terminar aquí el webinario pero la pregunta se le va a contestar lo que hacen las organizadoras es que la toman y se le envían a en este caso es a Washington y le enviamos la 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 respuesta a todos los participantes muchísimas gracias bueno entonces doy la palabra tal vez a Diego para despedir el el webinario gracias entonces voy a proceder acá con unos segundos o minutos muy cortos agradecer a nuestros presentadores gracias a Washington a Oscar a David y a todas las personas de apoyo Stephanie y Megan Yolanda y también pues al comité que hemos venido trabajando recordar que pues hay otros eventos que ustedes ven acá en pantalla y que viene también desde RDA y con diferentes grupos de trabajo también ustedes ven hay un podcast que tiene mucha información cuando ustedes ven diferentes temas que puede ser importante para nuestros países o para nuestros grupos ahí está también en la página web como ustedes ven y recordar que también está este meeting de la plenaria que va a ser en marzo de 2023 en Suecia aquí está también la información en la página para los que sean interesados y recordar que pues hay una serie de información a través de la página de las redes sociales y finalmente agradecerles a todos por su participación muchísimas gracias bueno muchísimas gracias también y nos vemos en el próximo webinario muchas gracias hasta luego gracias muchas gracias bye 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 Adiós.